Vamos a subir al cuarto punto más alto de Santiago Hoy nos vinimos a hacer un día diferente y nos subimos en funicular al Cerro San Cristóbal Este cerro está lleno de historia A lo largo de todo el recorrido les voy a ir diciendo todos los datos que hay acá Les voy a ir contando la historia, cómo se creó este cerro Porque fue un cerro que además fue creado Es riquísimo y la vista es increíble Este palo lleva hacia este tubo y es el propuesto de esta puerta Vamos a arrancar, Mati La puerta es sujeta y me va a llorar Bien amigos, estamos a punto de llegar a Viva porque ya se ha dado la puerta El cómaro, ya veas Amigos, ya veas, te vas a subir Estamos subiendo, estamos subiendo de santo Amigos, te estamos subiendo de verdad Si Este es el ciclo más rico del mundo Viene más grande Los otros funiculares de abajo están conectados con este Hasta va más fácil Para subir pueden hacerlo caminando, en bici funicular o teleférico Y las entradas las pueden comprar online o en las taquillas al llegar Pueden entrar por el barrio Bellavista o por Providencia El Cerro San Cristóbal está ubicado en Santiago, la capital de Chile Con una altitud de 880 metros sobre el nivel del mar Es el cuarto punto más alto de la ciudad Superado por el Cerro Manquehue, el Cerro Loguirre y el Cerro Renca En 1870, Benjamín Vicuña Maquena había señalado la posibilidad de convertir el Cerro San Cristóbal En un gran pulmón para la ciudad de Santiago Pero esto se vino a concretar en 1916 Mati, llegamos a la estación zoológico Llegamos a la estación zoológico, Amigos Nosotros vamos a hacer todo, Amigos Esto debido a que el cerro y sus orígenes era un terreno muy árido En el que funcionaban canteras de las que sacaban piedras Para la construcción del Puente Calicanto y el Palacio de la Moneda De acuerdo con el álbum Cerro San Cristóbal 1919 de Manuel Corbalán El 17 de junio de 1918, una comitiva tomó posesión del cerro Y comenzaron los trabajos en los caminos y en las subidas hacia la cumbre El Cerro San Cristóbal Así como el resto de los cerros que conforman el Parque Metropolitano Carece de agua Esa carencia no es un tema menor Pues el agua es el elemento vital para su forestación Con los primeros fondos que proporcionó el gobierno en 1918 Se iniciaron los trabajos para dotarlo de agua Con chuzos y palas, decenas de trabajadores construyeron un canal de 12.5 kilómetros de extensión En 1921 se inició un programa de forestación y la construcción de canales de regadío Tres años más tarde se inauguró el funicular con la presencia del presidente de la república Arturo Alessandri y en 1931 el zoológico de Santiago La imagen de la Inmaculada Concepción está en lo más alto del Cerro San Cristóbal Se hace después de grandes esfuerzos muy avanzados para la época De un sacrificio del pueblo creyente jamás antes visto Es así como la devoción de un grupo de católicos para quienes no hubo imposibles Comienza la historia de consolidación de este proyecto En esa época no había en Santiago ningún santuario de grandes magnitudes para el culto de la Madre de Dios Habían distintos templos donde acudían peregrinos a lo largo de todo el territorio Pero ninguno que pudiera recibir a un mayor número de personas ¿Vamos a ir hasta allá? Sí, vamos Y vamos a alimentar esas palomas en la estatua ¿Vamos? Es así como el presbítero Alejo Infante propone en esta comisión Que la celebración central consista en colocar una imagen de la Inmaculada Concepción De gran tamaño en lo más alto del Cerro San Cristóbal Este proyecto representó un gran desafío Porque en esos años solo existía un pequeño sendero para llegar a la cumbre Entonces se requiere de un gran proyecto vial Que hiciera posible la instalación de la imagen de la Virgen Y la llegada de los futuros peregrinos a ese lugar El 8 de diciembre de 1904 se peregrinó desde la Catedral de Santiago Hasta el Pórtico de las Monjas Teresianas Ahí, Monseñor Mariano Casanova, arzobispo de Santiago Bendijo la piedra que posteriormente fue tomada por algunos padrinos Y llevada hasta la cumbre del cerro Según consignan los documentos de la época Ese día hubo un gran concurso de sacerdotes Caballeros y señoras y numeroso pueblo Este es un lugar realmente sagrado Incluso la gente viene acá, prende su velita a la Virgen Para pedir, agradecer Incluso allá arriba, en la Virgen, como pueden ver acá Hay carteles que dicen silencio Silencio precisamente Para que la gente que viene a pedir, agradecer Tenga su momento, digamos, de meditación y de encuentro Este fue un paseo familiar Que nosotros hicimos una parte por funicular Para recorrer bien, así como la experiencia con los niños Y la otra parte de la familia se fue a los fitness Con bicicletas Y subieron y ahora nos vamos a reencontrar con ellos Que están por allá Todo el recorrido es muy hermoso Además, admirar todo Santiago desde lo alto es una maravilla Hay un mirador que con una moneda pequeña de 100 pesos te acerca a la ciudad desde las alturas Amigos, vamos a bajar otra vez Espero que se suscriban a mi canal Y a ver otros videos míos para ver el visionado Porque ahora te estás perdiendo Muchos videos, videos muy super perdidos Así que, así que Vamos Vamos bajando Estamos bajando Les aconsejo venir al cerro Muy temprano Porque ya a esta hora Está muy lleno Llegamos Casi que no hicimos fila A cuando estamos ahora saliendo Que ya hicimos todo el recorrido Y está realmente lleno Pero el recorrido no termina aquí Después de mucha insistencia Quisimos irnos al otro lado Por Providencia Para probar la experiencia Subiendo desde el teleférico Vamos a ver ahora Mira, ahí viene, ahí viene Cuidado, mira para adelante Ahí está el teleférico Coven, coven amigos Ahí viene otro teleférico Vamos Al cerro San Cristóbal También se le puede llegar Por el teleférico Que era la otra parte Que no habíamos podido Hacer Entonces Nos fuimos para el otro extremo Porque el teleférico Está por un lado Y el funicular Que fue por donde entramos Está por otro Así que Nos dimos la tarea De ir hasta el otro extremo Para que ustedes pudieran apreciar El teleférico La subida y la bajada Que también está Súper genial Y bueno Matías también estaba Súper interesado En Hacer este recorrido Por el teleférico Aquí hay espacios para comer No 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 ¿Qué Está bien Está bien ¿Vale? No 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 Sí, mamá, tía, abajo de la fuente ¡Guau! ¡Esto es el esférico! ¡Mira! ¡Mira donde pasamos! ¡Estamos afuera! ¡Mira la ciudad, mamá! ¡Mira la ciudad! ¡Vamos a tirar homocentos aquí! ¡Guau! ¡Ay, no! ¡Fantástico! Estábamos del otro lado y subimos por el celular y ahora estamos de este lado y subimos por el telefónico ¡Mira las casas, Mati! ¡Cómo se vende aquí! ¡Guau! ¡Mira! 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 Es como si estamos volando Si, es como si estuviéramos volando Si Mira, mira, mira Cuando pasemos esta torre Mira como se siente Es como si chockeamos ¿Yo? Si Mira, la ciudad se va poniendo más chiquita Es como que si estuviéramos haciendo gigantes Oh por Dios Estaba haciendo una construcción ahí ¿O qué hace? Está construyendo algo ¿En qué construyó? Debo confesar que me da un poquito de miedo ver para abajo ¿Seguro? Si Piensa que este suelo Piensa que acá no se ha pasado Espero que no, Matías Espero que este videoclubán Teleférico Espero que este no teleférico No se caiga Amigo, ya vamos a llegar Estamos a punto Estamos a punto Ya Que bueno Ya quiero la cámara de aquí Al salir del teleférico Nos encontramos de igual forma con el camino para ir a la Virgen Que ya visitamos Yéndonos por la otra vía Pero por aquí estamos caminando para volver a salir a la Virgen Entonces Si quieren subir a la Virgen En verdad Por ambos caminos pueden llegar Y súper rápido Súper fácil Subimos al principio por esta entrada que es la entrada del funicular Pero por esta otra es que está el teleférico Entonces fíjense Por acá suben a funicular Pueden tanto bajar como subir Y por aquella vía Que es la vía del teleférico Este niño que no se cansa de subir Quiere volver a subir todas las escaleras Para volver a ir a la Virgen La iglesia Y todo el recorrido Allá está la Virgen Nosotros lo hemos disfrutado un montón Hemos venido en familia Unos en bicicleta subieron Mientras nosotros subíamos en funicular Bajamos en funicular Y luego nosotros dos nos vinimos solitos Para poder subir en teleférico Que Matías estaba Pero deseando poder subir y bajar en teleférico Pero es por otra parte Que yo todos se los voy a dejar aquí Bien descrito Para que ustedes sepan una experiencia Que no se pueden perder Si están aquí en Santiago Y viven en Santiago No han venido Tienen que venir al Cerro San Cristóbal Y si eres un turista que quieres venir Sabes que aquí está Es una parada fija Para poder turistear Y ver todo Santiago Desde el cuarto punto más alto Este es el cuarto punto más alto De todo Santiago Hay otros cerros que están Por encima de este Pero este no tiene nada que envidiarle Además de que bueno Acá la gente viene a hacer sus promesas A ver a la Virgen Y hacer un poco de ejercicio Bueno ya vamos de bajada Y por aquí Que no les mostré Está La cabina en teleférico Pero la antigua Antes de que hicieran La La remodelación Entonces Les voy a mostrar Porque aquí está una Paradita linda Hermosa Para que vean Como era la antigua Y pronto nos vamos a montar otra vez Para ver como es el descenso Guau Una cabina antigua Esta era la cabina antigua Papi Ahora está aquí ¿Verdad? Claro La tiene de exhibición Con los pies para allá Suscríbete a mi canal Y dale like Vamos de río Vamos de río Vamos de río Si les gustan videos como este De más Tipo vlog Puede ser en familia Lo que hacemos un fin de semana Donde me voy con Con Mati Y con toda mi familia Díganmelo Díganme si les gusta Este tipo de De videos Entre Informativo Histórico Pero a la vez Pues Ustedes apreciando Todo lo que nosotros Estamos recorriendo Así que No se olviden Suscribirse A mi canal Darle a la campanita Para poder seguir teniendo Más de este tipo de videos Y lo vamos a dejar Hasta aquí Adiós